Muy buenas tardes amigos. Mañana es un día muy especial, el día de las madres. Se supone que todos los días son días de madres. Espérate, cogelo suave, cogelo suave, expresa, expresa, espérate que esto es un blooper y se va con blooper y todo en los videos. Lo que pasa es que cuando yo cojo las gallinas, no puedo leerlas ya, suave, que no puedo hacer nada, esto está bien listo. Todos los días se supone que sean días de madres, ¿verdad? Pero mañana es el día oficial, pues que la tenga viva, valora. No espere llevarle flores a la tumba, dárselas mañanas viva, respétala, llámalas todo el año, espérate, ah, ah. Señoras y señores, que se ha convertido en vez de un mensaje, me caerá encima en el peón. Eh, 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 ya está bien, Arisca, ponle pausa un momento. Toma, Napoleón. Ay, mi madre, pues eso. Señoras y señores, ya saben, valorenla lo que la tienen viva, no se imaginan lo que es pasar un día sin madre. No esperemos a que eso lleve, ¿verdad? Porque esto valorenla todo el año, no mañana nada más, y llevenla a llegar todo el año. Cada vez que ustedes sepan que necesita algo, si pueden, mira, mami, aquí está esto. Madre es solo una, no tiene suscriptos, acuérdense. No tengo una vida, pero los que la tienen, ¿verdad? Yo escribí unas décimas muy bonitas que, que fuera el amor que por ti siento. Y ya a ver si, vamos, ponle una pausa, que voy a reclutar una de estas tropas. Una estrella que nos guía, son las madres de este mundo. Y hoy siento un dolor profundo, porque no tengo la mía. La recuerdo todavía, con un lindo sentimiento. Me da mucho sentimiento, nunca la voy a olvidar. Madre, quiero recordar el amor que por ti siento. Eres ser incomparable, buena, buena de verdad, pura acabalidad. Madre, madre, eres amorosa, muy amable. Y desde mi nacimiento, velaste mi crecimiento. Madre, tú eres un baluarte. Madre, quiero recordarte, que el amor que por ti siento. ¿Qué más verdadero? El refrán lo dice así. Y lo expreso hoy aquí, y en el universo entero. A todos decirle quiero, no lo tomen como un cuento. Seguro ciento por ciento, no sabes cuándo se va. Ahora, vete y dile a tu mamá el amor que por ti siento. Aquí en este pueblo mío, yo las quiero saludar. Y a todas felicitar en este lindo movimiento. Aunque triste, me sonrío, es muy bello este momento. Lo único que lamento, mi madre no está conmigo. Pero yo vuelvo y le digo, el amor que por ti siento. Felicidades a todas las madres desde la zona montañosa de Yau.